El Congreso del Estado, ambos partidos se limpian la cara, no solamente en un escenario del gobierno del Estado, sino también en muchas otras acciones que existen en la propia administración pública. Para poder terminar con eso, ya les expliqué hace rato, es un bisturí y suficiente carácter para que las cosas se den, para que la gente pueda tener confianza, necesitamos no solamente revisar, sino también actuar en consecuencia y castigar, y en eso coincido con Felipe, castigar a quien no merezca ser castigado para que las cosas funcionen mejor. Gracias, candidato.